Lupillo llegó a la emergencia con un dolor abdominal, le practicaron una cirugía, se quedará en el hospital. Por teléfono nos comunicamos, pero en algún problema ya no estuve en paz. Sufro todavía. Fue tan grave. Que mi carnal se sintió mal. Me comuniqué con él para ver de que todo estuviera bien. De acuerdo con sus redes sociales, Lupillo Rivera fue ingresado de urgencias al hospital Ángeles de Linda Vista por una enfermedad que ponía en peligro su vida. En el comunicativo oficial, compartieron cuál es el estado de salud del famoso cantante y la razón de su ingreso hospitalario, que lo hizo cancelar varios de sus conciertos. El hermano de la cantante Jenny Rivera permanecerá varios días dentro del hospital. Lupillo Rivera, exnovio de Belinda, sorprendió a sus fanáticos al dar a conocer que se encuentra hospitalizado después de que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para salvarle la vida. Tras fuertes dolores en el estómago, Lupillo acudió al hospital ya mencionado para una revisión y los resultados lo sorprendieron, ya que le confirmaron que su salud estaba en riesgo. En el comunicado que lanzó en redes sociales se dio a conocer lo siguiente. Por presencia de apendicolitos se propone tratamiento quirúrgico, el cual se acepta mediante apendicectomía laparoscópica. El intérprete de 51 años de edad presentó dolor en la fosa ilíaca, del lado derecho, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital. Es decir, este procedimiento quirúrgico con el que le quitarán el apéndice es un poco menos inversora que una operación tradicional, ya que utilizan un láser muy exacto. Después de la operación, el hermano de Jenny Rivera deberá de permanecer 48 horas más en el hospital para descartar alguna complicación. En otro comunicado, el famoso informó que tendrá que cancelar todos sus conciertos del mes de marzo, los cuales posteriormente serán reagendados por su manager. El cantante ya no se presentó este 19 de marzo en el Estado de México. Tampoco se presentará el 24 de marzo en el evento Cumbia Machine de la Ciudad de México, tampoco el 25 de marzo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ni el 26 de marzo en Periván, Michoacán. Se espera que Lupillo Rivera continúe sus compromisos musicales sin ninguna modificación más a partir del 30 de marzo. Desde el 18 de marzo, el cantante tuvo complicaciones de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y por indicación médica, anunció que tomará algunos días de reposo. De acuerdo con su diagnóstico, él llegó al hospital de la Ciudad de México con fuerte sentir en el estómago, precisamente del lado derecho del área abdominal. El diagnóstico médico era que le tenían que quitar el apéndice por inflamación. El tiempo de descanso sobrepone algunos conciertos que él ya tenía agendados, los cuales tuvo que suspender, por ejemplo, el del Estado de México. En el comunicado se informó que Lupillo Rivera tratará de retomar sus actividades a partir del 30 de marzo de este año. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.